Representantes de distintos sectores productivos de la provincia realizaron una presentación en la legislatura para solicitar a las autoridades políticas poder constituir el Consejo Económico y Social. Yo no lo he podido leer, pero sí yo le agradezco la iniciativa que ha tenido un grupo de empresarios y en ese sentido nosotros lo vamos a analizar, lo vamos a ver, yo creo que es momento que trabajemos todos juntos, el sector público, el sector privado y dentro del sector privado es importante que participen las cámaras, la Federación Económica, es decir, el sector industrial, el sector comercial, las cámaras de comercio, bueno, yo lo que creo que hoy los tucumanos, los argentinos tenemos que estar más unidos que nunca y si a esa unidad le damos una forma jurídica o a esa unidad le damos una manera para poder funcionar, para poder operar, bueno, yo creo que se hace mucho más efectiva, pero repito, no conozco el contenido de la presentación, seguramente lo vamos a estar circularizando a todos los legisladores y seguramente lo vamos a estar analizando y le vamos a dar una respuesta cuando tengamos un conocimiento profundo de lo que hoy han presentado.